Chamacas, fíjense que me llamó mucho la atención esta pregunta que me hicieron, que nunca antes nadie me la había hecho, ni siquiera yo había pensado en esto jamás. Me preguntaron que qué ha sido lo más satisfactorio que yo he obtenido al transcurso de lo de mi pérdida de peso en prácticamente mirar mi cuerpo o ir mirando mi cuerpo transformándose día a día. Y fíjense que sin dudarlo, ni siquiera un minuto pueden contestarle que la satisfacción más grande que he tenido fue encontrarme a la persona que tanto bullying me hizo porque fue la persona que más me dañó emocionalmente, sin duda alguna. Y ya también les había subido un video de cómo fue ese encuentro con esta persona, pero no no vayan a pensar que o pues para demostrarle que ya ya estoy más delgada. No en ese aspecto, chamacas, sino que para que ella recapacitara de que todo lo que ella hizo no estuvo bien y a lo mejor la haga ser una mejor persona a futuro. Porque si es algo que yo pienso que a lo mejor en sus momentos malos que ella haya pasado o esté pasando, yo pienso que si se ha de acordar, chamacas, de todo lo que me hizo. Porque ya cuando uno va creciendo y va madurando, especialmente ya cuando uno tiene hijos, pues uno se va recapacitando en muchas cosas, especialmente cuando uno le hace daño a otra persona. Yo pienso que todo eso sí se le viene en la mente a uno. So, al ella mirarme que pues ya no era la persona obesa de la cual ella se burlaba, se reía, de la que muchas veces llegó a tirarme cosas en la cara. Yo pienso que eso fue como la satisfacción más grande de que ojalá que haya cambiado su manera de pensar y de ver las cosas.